Porque a partir de las 00 horas de este día, jueves 28 de julio, el Comité Impulsor de Puerto Suárez ha determinado bloqueo y paro indefinido en la carretera bioceánica porque exige una serie de demandas al gobierno del presidente Arce. Por ejemplo, no pasa nada con los polos de desarrollo, dice, ¿qué pasa con Puerto Busch? ¿Qué pasa con el Mutum? Están desatendidos y ha iniciado esta medida de presión exigiendo atención al gobierno. Así es, ha terminado la asamblea, hemos determinado asumir las medidas de presión en protesta por el descuido permanente que tiene el gobierno en la reivindicación del polo de desarrollo del sudeste boliviano. A partir del próximo día jueves a las 00 horas, Puerto Suárez cierra de manera indefinida hasta que el gobierno dé oído a nuestra demanda. ¿Se tomarán algunas medidas respectivas? Por supuesto, las medidas son el bloqueo general indefinido en los puntos estratégicos de nuestro municipio y no vamos a levantar hasta que el gobierno instale una mesa de diálogo con nosotros y nos garantice los recursos para la implementación de los proyectos que tanto demandamos. Sapsa, que fue inicio en el mes de febrero para pasar a manos del Estado... Micrófono. Claudia Dorado, la vocera de los ex trabajadores de Sapsa, que fue inicio en el mes de febrero para pasar a manos del Estado, realizaron una protesta denunciando que el gobierno no les ha pagado su liquidación a más de 600 funcionarios en todo el país, equivalente a 66 millones de bolivianos, y anuncia huelga de hambre y protestas en el aeropuerto Viru-Viru. Están indignados y esperan una respuesta del gobierno, ya que venció su plazo de 45 días. Nosotros en realidad estamos aquí juntos porque estamos reclamando nuestros derechos, el pago de nuestro finiquito. Como saben, Sapsa feneció en el mes de febrero, ya debían habernos pagado hasta el día 15 de marzo. Les pagaron a unos cuantos a nivel nacional. Ya aquí en Santa Cruz, exactamente a 56 personas, y estamos 277 personas impagas hasta el momento. ¿Quiénes tienen que pagar? Nos tiene que pagar Sapsa, pero en realidad Sapsa, que ahora es Sapsa en liquidación, nos indicaron ellos a través del director de Nabol, que es el actual, ahora que era el gerente de Sapsa, antes el señor Elmer Pozo, que nosotros iniciemos una demanda, un juicio hacia Sapsa para que nos puedan pagar y que el dinero lo iba a desembolsar el Ministerio de Economía. Sí, el Estado tiene que pagar. Como correspondemos al Ministerio de Obras Públicas, ellos son los encargados de hacer la gestión con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se nos abonen nuestros finiquitos. ¿Cuántos son los trabajadores en total? En total, a nivel nacional, somos como 600 trabajadores, y estamos hablando de 66 millones de bolivianos aproximadamente. Y ahorita hay muchas necesidades, tenemos cuentas en bancos particulares, gente que está con cáncer. Nosotros estamos esperando simplemente que salga la sentencia. Estamos esperando hasta el 8 de agosto y luego para proceder a otras medidas, a nivel nacional, no solo Santa Cruz, sino Cochabamba y La Paz, que también estamos unidos. O por ejemplo, ¿qué podrías hacer? Vamos a hacer huelga de hambre, vamos a irnos a, estamos pensando en ir al aeropuerto, no a bloquear las operaciones porque eso no lo vamos a hacer, pero sí ir a protestar. El ministro Montaño fue el ministro Montaño en notas de prensa en marzo, 23, 22 de marzo, más o menos, hay varias notas de prensa donde él indicó que en 45 días nos iban a pagar. Y quien iba al aeropuerto a decirnos que el juicio estaba yendo bien, que ellos nos iban a ayudar, es el licenciado Elmer Pozo, que él antes era el gerente general de Sapsa y ahora es director nacional ejecutivo de NAVOL. Y el ministro de Obras Públicas se ha referido a este pronunciamiento, a este reclamo de los ex trabajadores de Sapsa, diciendo que el gobierno va a honrar esta deuda. Sin embargo, también acusó a quienes están en movimiento de ser gente externa y que está generando movilizaciones sin ningún fundamento. Montaño ha señalado una vez más que van a garantizar este pago y piden a estos movilizados evitar conflictos y protestas que afecten al desarrollo de las atenciones en el aeropuerto. En el tema de Sapsa, todos los hermanos trabajadores que ahora están en NAVOL saben que nosotros vamos a honrar con lo dispuesto de los finiquitos. Pero efectivamente hay gente externa de los que nosotros finiquitamos ya no solamente en la ex-Sapsa, sino también en la ex-Sapsa. Son esa gente la que están instigando, haciendo creer que hay malestar. No es de ahora, sino desde el mismo día que nosotros tomamos la decisión de dejar a un lado a Sapsa y dejar que Sapsa también termine con su concesión. Entonces, algunos de ellos están muy bien involucrados con el tema del comité cívico y especialmente en Santa Cruz. Entonces, queremos decir claramente, son gente también que quiere convulsionar en el país porque los demás están trabajando normalmente, tranquilamente. Y se ve que NAVOL está dando sus frutos. Hemos invertido ya más de 2 millones de bolivianos en retapizar nuestros asientos, en la pintura, en cambiar todo lo que es la alfombra, mejorar los daños en el aeropuerto internacional del Alto, también en Cochabamba, también en Mirubi. Vamos a cambiar de información y lo hacemos con el hecho lamentable que ocurrió en el departamento de La Paz, en la ciudad. Este incendio del edificio de Vita, en la zona de Vita, que causó muchas pérdidas económicas, mucha preocupación. El director de la FELCC en la ciudad de La Paz, ha informado que están avanzando en esclarecer las causas de este incendio. Han presentado la zona afectada y en el tiempo menos posible van a dar una conclusión de qué ocasionó este hecho lamentable en la ciudad de La Paz. Y justamente ya estamos tomando los recados correspondientes. Acá cabe la pena establecernos y señalar que un elemento importante para encargar esta investigación va a ser este informe que está siendo elaborado por los bomberos. Prácticamente es un trabajo de análisis, de verificación in situ del campo por personal especializado de bomberos, que nos van a poder establecer algunos elementos importantes para encaminar el trabajo investigativo. Por parte de la FELCC ya hemos hecho, digamos, las acciones preliminares pertinentes, como que no hemos presentado el lugar. Se ha hecho también el registro en el mismo. Entonces, estamos justamente a la espera de este elemento para poder encaminar de mejor manera las iniciativas. Por eso, para nosotros determinantes este informe técnico, que va a ser emanado por los días especializados, que son los bomberos, ¿no? Se van a establecer seguramente la existencia de elementos que podrían haber dado inicio a este siniestro, que también nos van a ayudar a encaminar la investigación en el sentido de establecer si ha sido voluntario, si ha sido producto de una mano criminal, o si ha sido un hecho por su hijo, ¿no? Seguimos hablando de este tema del incendio que se registró en la zona de Nudo Vita, porque se está pidiendo cárcel para el propietario de este edificio, pero dentro de otro proceso. Vamos a comentarles a ustedes toda esta demanda que se está registrando contra el dueño del edificio incendiado. Según la información, esto dentro de otro proceso investigativo contra el dueño del edificio, la Fiscalía de la Paz, a través del doctor Sebastián Pérez, ha emitido una imputación formal contra el dueño mayoritario de este edificio. Según data, también la información, Einar Iván Vizcarra Anabi se está pidiendo su detención preventiva a cárcel para él, investigado en otro proceso, por los presuntos delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, además de daño calificado, ya que ese edificio denominado MOL Gran Vía, se construyó en terrenos que le pertenecen a la empresa nacional de ferrocarriles ENFE, y fueron los propios ejecutivos de la empresa estatal quienes meses atrás hicieron la denuncia. La Fiscalía pide cinco meses de detención preventiva en San Pedro para el empresario imputado, quien también, en otro proceso, será citado por el incendio de la noche del pasado día lunes. Una importante información que, al parecer, complica la situación del propietario de este edificio que se incendió el pasado día lunes. El Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha corroborado esta información que maneja el Ministerio Público y ha manifestado que este propietario debe responder por estas acusaciones porque se habría apropiado de 830 metros cuadrados de este edificio. Es decir, él va a tener que responder ante la justicia y el gobierno también va a hacer seguimiento a este caso. El señor Eina Vizcarra, a nadie, ha empezado de manera ilegal a tomar terrenos de ENFE, es decir, terrenos de todos los bolivianos. Y como Ministro de Obras Públicas de Luis Jiménez, voy a hacer respetar los derechos que tienen todos los bolivianos. Tenemos nosotros ahí, donde el señor Vizcarra ha dispuesto casi 830 metros cuadrados para su construcción. Estoy hablando lo que significa 32 metros ligiales de derecho de vida. Es decir, nadie puede construir ninguna vivienda desde el eje de las 10, 16 metros para un lado y 16 metros para el otro lado. Y ha hecho caso mismo. El 13 de marzo del 2019, hemos presentado ya una querella contra Eina Vizcarra, a nadie, por los delitos de destrucción, deterioro de bienes del Estado y a la riqueza nacional. Este proceso actualmente se encuentra con imputación formal de fecha 26 de julio del 2022. Que el señor Vizcarra dice que legalizaron en la era del exalcalde Luis Sevilla. Y obviamente aquí la alcaldía no dice absolutamente nada. Señor alcalde Aries, he visto las declaraciones y dicen que ya han hecho usted dos fiscalizaciones. Vamos a cambiar de información y vamos de inmediato a mostrar imágenes del operativo allanamiento en Santa Cruz, en el aeropuerto El Trompillo, siete hangares en operativo de la fiscalía y la unidad anticorrupción que produjo de esto, se encontró dos armas, 15 mil dólares, seis arrestados. Estas son imágenes de hace instantes de este operativo allanamiento entre el cuarto y quinto anillo del aeropuerto El Trompillo. Todos estos hangares que están muy de cerca de las mallas y que obviamente la fiscalía encabezó para buscar elementos de dónde encontrar al piloto que acompañaba a Juan José Dobrado. Estamos hablando de Ernesto Cortés. Vamos a... ¿Hay nota de la fiscal? Sí, vamos a escuchar a la fiscal por favor sobre el informe que daba de estos allanamientos en los hangares en el aeropuerto El Trompillo. También se les hace conocer que también se está en busca de esta avioneta que fue la que habría conducido que SP-3172 que habría sido conducida, que habría sido conducida por el piloto Ernesto Cortés Tomás. Por lo tanto, también se les hace un llamado a la ciudadanía que la persona que dé datos, que tenga conocimiento de dónde se encuentra esta avioneta, avise también al Ministerio Público, de parte a la policía. ¿Ya? No sé... Eh... La persona que sepa de esto tiene que coadyuvar con esta investigación para que se dé con el paradero de estas personas. Por el momento, por el momento, estamos con seis personas arrestadas. Vamos a continuar nosotros con otro trabajo que tenemos pendiente. Vamos a ir a tomar la declaración a las seis personas que ya han sido llevadas por el grupo DASI a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se ha encontrado bastante cantidad de dinero, se ha encontrado armas. ¿Cuántas armas, doctora? Dos armas. Se han encontrado en uno de los hangares, ¿ya? Más del día de mañana, más adelante se les va a dar un detalle de todo en cuanto a las armas y a las personas, ¿ya? ¿Cuántas armas se han encontrado en lo que se ha podido encontrar, doctora? Es más de una cantidad aproximada de 15 mil dólares. Sin duda alguna, continúa siendo un misterio, ¿no? La muerte de Juan José Dorado, el tema del piloto que le acompañaba, José Ernesto Cortés, que no aparece por el momento, no aparece en la aeronave. Tiene mucho trabajo, sin duda alguna, las autoridades del Ministerio Público o la Policía para investigar este caso. Y mucho más cuando hay más arrestados. Se encontró dinero, 15 mil dólares, como decía el informe de la fiscal. Armas también en los hangares. Eso quiere decir que va a haber mucho trabajo, aún mucho que hay que cortar dentro de esta investigación. Pero vamos de último momento. Vamos a ir hasta la televisión estatal. Si me confirman, por favor. Se va a dirigir el presidente del Estado, luego de la reunión, el encuentro con los alcaldes del país, dentro del tema del Censo Nacional de Población y Vivienda, y otra agenda que estaba previsto a tocar con los alcaldes. Vamos a escuchar al vocero presidencial, quien ya va a encabezar esta conferencia de prensa, dando las conclusiones en la reunión con los alcaldes del país. Vamos a escuchar al vocero Jorge Richter. Esta reunión tan importante que la podemos calificar sin lugar a dudas de absolutamente positiva. Lo primero que se ha abordado en ella ha sido a propuesta de los diversos gobiernos municipales confeccionar una agenda de discusión, de debate, de resolución de algunos problemas que son absolutamente importantes. En ese marco se trató como primer punto una revisión de lo que había significado la agenda de una anterior reunión. Se ha realizado también una consideración con la participación de absolutamente todos los alcaldes que han expresado sus criterios respecto del Censo. En un tercer punto se ha hablado específicamente sobre el tema de reactivación económica, la necesidad que tienen los municipios de poder modificar algunas normativas de que el gobierno central atienda con carácter de urgencia también estas miradas, estas realidades que están hoy en día viviendo los municipios y en ello también se han llegado a conclusiones y se ha establecido una hoja de trabajo. Y finalmente hay una referencia que han expresado los municipios sobre la preocupación respecto de un proyecto de ley que hace a los derechos laborales que está en trámite, en proceso y sobre ello también hay algunas conclusiones importantes. Por supuesto que la gran mayoría de todos ustedes quiere conocer algunos elementos de lo que se ha hablado en lo que es el tema central de estas últimas dos semanas que refiere al Censo. Ahí hay que señalar de manera clara que el mayor acuerdo que se tiene en este momento y después vamos a dar paso a que se lea el acta conclusiva de la reunión el mayor acuerdo que se tiene es trabajar en una línea de despolitización del proceso censal para que éste recupere su esencia mayor que es un aspecto, un proceso absolutamente técnico que nos permitirá ir y conocer cómo estamos viviendo los bolivianos no solamente en una fotografía sino ingresar a las viviendas de los bolivianos para saber y conocer cómo está hoy en día nuestra calidad de vida, cómo estamos viviendo y que a partir de esos datos absolutamente importantes, datos técnicos ya cada gobierno local, departamental, nacional por supuesto pueda asistir a sus regiones, a sus poblaciones con la decisión de la inversión con la decisión de la oportunidad rápida ante las necesidades que se hayan producido en el país. Este es el marco general de lo que ha sido la reunión le pediría por favor al viceministro Álvaro Ruiz que pueda leer el acta conclusivo Gracias, buenas noches a los amigos de la prensa, a nuestras alcaldesas, alcaldes de las ciudades capitales más el alto para el gobierno nacional ha sido una alegría y especialmente para nuestro presidente recibirlos en la Casa Grande del Pueblo. Luego de la reunión que ha comentado nuestro vocero se ha llegado a firmar esta acta de la reunión, la que voy a proceder a leer En fecha 27 de julio del 2022, a horas 16 en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz, se desarrolló la reunión de coordinación entre el hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora y las alcaldesas y alcaldes de ciudades capitales y el alto En la oportunidad se trató y se acordó lo siguiente Primero, se evaluó el avance de las comisiones conformadas en la primera reunión de coordinación realizada el 30 de noviembre del 2021 a partir de la cual se destacó positivamente los avances de las comisiones de salud y la comisión de planificación En cuanto a la comisión económica, se acordó continuar el trabajo en mesas técnicas en los próximos días Primero, existiendo el compromiso de trabajar de manera coordinada en el marco de la política de reactivación económica en beneficio del pueblo boliviano Segundo, una comisión técnica a la cabeza del INE socializará aspectos técnicos del Censo Nacional de Población y Vivienda en cada departamento con los equipos técnicos de los gobiernos autónomos municipales de ciudades capitales y el alto Primero, asociaciones departamentales de municipio Andes y universidades del sistema público quienes podrán realizar sugerencias y aportes técnicos El Ministerio de Planificación y Desarrollo dará a conocer el cronograma de visitas departamentales en la primera semana del mes de agosto Tercero, se realizará una reunión para analizar el proyecto de ley número 283-2021-2022 con la participación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Ministerio de Trabajo y Empleo y Provisión Social la FAM Bolivia y la AMD Los suscribientes firman en señal de conformidad Se contó con la presencia de los nueve alcaldes de ciudades capitales más la alcaldía del alto Eso es lo que se ha acordado en la reunión que recién acaba de terminar que comenzó, como digo, a las 4 de la tarde y acaba de terminar hace algunos minutos Vamos a dar la palabra a nuestro presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia el alcalde Johnny Torres de la Ciudad Tarija Muchas gracias, un saludo muy cordial y un saludo a toda la prensa de La Paz y del país Hemos llegado a varios acuerdos que ya se han leído en el acta y en este acta además se tiene presente que se nombra una comisión técnica con respecto al censo y esa comisión técnica remitirá el cronograma de visitas como se ha establecido ciudad por ciudad capital y obviamente este cronograma tiene que ser público a partir de la primera semana del mes de agosto por lo tanto la fecha que se tiene es una fecha límite mientras se vayan trabajando todos los cronogramas la cartografía, la explicación de la boleta censal y todo lo demás que se tenga que hacer con una muy amplia participación ciudadana e institucional nosotros consideramos que la reunión que hemos sostenido con el señor presidente constitucional del estado plurinacional ha sido muy beneficiosa para los municipios y para el país y se está además estableciendo algo muy claro con respecto al censo de población y vivienda que debe realizarse próximamente entonces nosotros dentro de ello hemos también establecido toda la política de reactivación económica toda la agenda que viene desde el 2021 y por supuesto vamos a seguir en este trabajo que consideramos que es el camino viable para generar proyectos de reactivación pero proyectos que beneficien a cada una de las ciudades que hacen parte a la asociación de municipios de Bolivia muchísimas gracias buenas noches buenas noches o sea buenas noches si podemos realizar este censo de año por mil y tres como han planteado varias autoridades internacionales por favor vamos a llevar adelante este proceso de socialización vamos a escuchar también de manera amplia las sugerencias que vamos a recibir en los distintos departamentos en las ciudades las instituciones con las cuales nos vamos a encontrar y sobre aquello seguramente vamos a ir construyendo de manera conjunta y de manera colectiva que esto es lo importante nuestras decisiones hacia adelante lo primero de manera fundamental es poder avanzar en lo que significa el conocimiento técnico técnico de todas las distintas etapas que comprende el proceso censal esto es absolutamente importante y fundamental que lo puedan conocer en el país entero nuestras autoridades municipales por supuesto en primer lugar para que podamos avanzar de manera confiable en la construcción de este evento censal que es por supuesto tan importante para todos vocero diferentes comités cívicos del país han hablado de movilizaciones no sé si en esta reunión con los alcaldes se ha tocado también este tema para respetar una posible fecha del censo que se va a realizar en la región la agenda que se ha abordado y los temas de conversación son los que hemos mencionado los cuatro puntos que se han tratado y que se han abordado y los tres puntos que han sido presentados por el viceministro Ruiz de manera conclusiva vocero buenas noches una consulta por favor entonces no está cerrada la fecha del 2024 que se vaya a realizar el censo como se ha anunciado tras este acuerdo que han llegado con los alcaldes ratifico lo que le acabo de decir al colega suyo se va a trabajar primero en lo que significa la difusión de manera absolutamente importante nosotros vamos desde el gobierno vamos a explicar detalladamente todos los aspectos técnicos vamos a recoger por supuesto también las sugerencias y a partir de ahí vamos a ir asumiendo y tomando las decisiones que correspondan si ustedes quieren por favor están los alcaldes también acá quieren realizar alguna pregunta pues ahí estamos el presidente ha señalado a la inquietud específica y puntual que realizó la alcaldesa Eva Copa ha señalado que a partir del mes de agosto sobre la base de la reformulación del presupuesto general del estado se van a empezar a recibir mejores recursos por temas de IDH mejores recursos también por temas de coparticipación eso tiene una relación por supuesto con la situación económica del país que ha encontrado un momento y un tiempo de crecimiento de mejoras a lo que significan los aportes al IDH para que esto se pueda trasladar hacia los municipios esta ha sido la respuesta y son sin lugar a dudas buenas noticias también para los distintos municipios que tienen una situación lo han expresado los alcaldes las alcaldesas que tienen una situación también de preocupación respecto de su situación económica tras este encuentro vocero por favor se abre la posibilidad de otro encuentro con los alcaldes para tocar también este tema de la realización del censo o esta única reunión que van a tener sobre este tema no he comprendido bien si se abre la posibilidad de otra reunión para tocar el tema de la realización no seguramente vamos a en función que avancemos con esta etapa ya lo escucharon es lo último en información que se genera en el país las conclusiones de este encuentro entre el presidente del estado con los alcaldes del país entre las principales conclusiones se ha acordado despolitizar el tema del proceso censal además de ir construyendo en base a lo técnico como ir viabilizando este proceso tan importante para el país entre otras las conclusiones el viceministro de autonomías el señor Ruiz manifestaba de que se van a confirmar mesas técnicas comisiones que van a ir departamento por departamento para ir socializando el tema del censo de población de vivienda los alcaldes a su turno a través del presidente del AMB de los municipios del país Yoli Torres alcalde de Tarija dijo de que esta reunión fue beneficiosa muy importante para el país y buscar dentro del marco del diálogo de socializar el tema con el gobierno se van a buscar avanzar y ir construyendo de una manera de que se eviten los conflictos sin duda alguna es el tema que sigue marcando la información en el país y que seguramente va a seguir teniendo repercusiones lo cierto es que las conclusiones entre esta de esta reunión entre el alcalde y el presidente del estado ha dado conformidad a ambos y hay que ver que dicen los cívicos que dicen los gobernadores también con respecto de esta situación porque hay que tener en cuenta que este día jueves hay una reunión del comité interinstitucional de Santa Cruz en base a estas conclusiones que se han registrado en el encuentro entre el presidente y los alcaldes vamos a escuchar seguimos con la televisión estatal habla el alcalde de Santa Cruz bueno ya estaba haciéndose la palabra Yoli Fernández pero vamos a compartir luego lo que dijo en esta conferencia de prensa el alcalde municipal de Santa Cruz vamos a una nueva pausa en el informativo y cuando retornemos vamos a seguir hablando de esto que ha conmocionado también la confirmación de la muerte de José Obrado y hoy le dieron el último adiós sus familiares amigos colegas de trabajo último adiós en medio de mucho dolor luto que embarga a la familia de la familia